Primero agradecer al Instituto, la organización de las formadas y la oportunidad de poder presentar este pequeño proyecto que hemos llevado a cabo, la Universidad de Valladolid junto con otras entidades. Yo creo que esta presentación está un poco a medio camino entre las ponencias que estamos viendo en este ámbito académico y probablemente las experiencias que se presenten al final de la jornada, porque es un proyecto que se ha desarrollado ya y en el que ha participado la Universidad. También quizá un poco tiene que ver con lo que estaba hablando nuestro compañero anterior, la ponencia anterior de cómo utilizar o cómo generar nuevos roles de los agentes, por ejemplo, académicos en el ámbito de la innovación y cómo participar de ello. Este proyecto fue cofinanciado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y fue desarrollado por una colaboración público-privada liderado por unos clústeres de empresas AICE, de hábitat suficientes y CIVI, de soluciones innovadoras para la vida independiente, en la que participaron el Centro Tecnológico de Castilla y León, el Instituto de la Construcción de Castilla y León, COTESA y la Universidad de Valladolid a través de la Fundación General. Vale, perfecto. Por contextualizar un poquito el proyecto, aunque venimos hablando toda la jornada de la situación del mundo rural en el ámbito nacional y también en la comunidad de Castilla y León, como sabemos y es una realidad visible para todos, la comunidad de Castilla y León es eminentemente rural, tiene una muy baja necesidad de población que está distribuida a lo largo de muchos, núcleos pequeños, pequeñas, poblaciones pequeñas, localidades diseminadas o despesas por el territorio y que además presenta una prioridad media de población envejecida, como el resto del mundo rural. Como ha dicho también el compañero, pues por una baja tasa de natalidad y por el éxodo rural de los últimos tiempos. A pesar de que estamos viendo temas de diversificación de las actividades económicas que se están desarrollando en el medio rural por las políticas de desarrollo rural, sí que es verdad que todavía hay una carencia, una desigualdad en el acceso a los servicios básicos como la educación, el transporte o la sanidad entre los habitantes del medio rural y del medio urbano. Por eso creemos que existe un compromiso para igualar o para equiparar un poco esta situación y que además a través de las interacciones y las transacciones digitales se presenta una oportunidad para que este acceso a los servicios no comprometa un poco la eficacia de la gestión territorial. Por tanto, en ese ámbito, digamos, aparece este proyecto, cuyo objeto es el desarrollo de una plataforma digital de comunicación web para poner en contacto los servicios y productos y los proveedores que ya están trabajando en ese ámbito rural con el usuario último. Porque siempre ocurre también que esta dispersión por el territorio hace que las comunicaciones y que el conocimiento de lo que existe y de cómo se está trabajando ya en ese territorio no sea tan accesible. Por otra parte, nos parecía imprescindible, como también se ha comentado en ponencias anteriores y esta mañana también, incluir la participación ciudadana en el desarrollo de los productos. Un poco para saber exactamente a qué necesidades nos estamos enfrentando, identificar las problemáticas del ámbito de estudio y para poder así responder a esas necesidades específicas con el desarrollo del producto. Se selecciona un ámbito de estudio concreto para lanzar el proyecto piloto, que en nuestro caso fue la Comunidad del Valle de Lesbeva, como un territorio un poco característico de este territorio rural o este ámbito rural de la provincia de Valladolid, que es bastante heterogéneo en las localidades que lo conforman. Aquellas que están más cerca del centro neurálfico, digamos, de la capital, tienen unas dinámicas diferentes de las que están localizadas en la zona superior del valle. Pero sí que es verdad que en conjunto tienen como un fuerte sentimiento de identidad y de comunidad en el valle y además tienen unas características un poquito diferentes y de menor dinamismo económico que la cuenca del Duero, por ejemplo. En nuestro caso, donde la Universidad de Valladolid, digamos que tomó el liderazgo y participó en el desarrollo de este producto, fue en la primera fase del proyecto, que era el prediagnóstico de la situación actual. Es decir, justamente trabajar con la población base para definir cuáles son esas necesidades y qué problemáticas tienen y cómo poder trasladarlas a la plataforma de la disolución. Para ello, se tomó como base, se realizó un diagnóstico participativo y se tomó como base algunas metodologías que ya han sido, digamos, experimentadas, certificadas por otros organismos, como el caso de los grupos focales, de Leeds Friendly, desarrollado por la OMS. En nuestro caso, identificamos tres grupos focales. Por un lado, los usuarios finales del producto, que en nuestro caso estaba dirigido a las personas mayores del ámbito rural, los cuidadores tanto formales como informales y los proveedores de productos y servicios de esta zona. Y también se optó por incluir la metodología de la valoración funcional de la percepción de la propia salud también y de la calidad de vida del usuario a través del desarrollo de las actividades de la vida diaria. En un principio, este proceso participativo se diseñó a través de sesiones participativas con los grupos focales en los ayuntamientos de estos municipios, pero por cuestiones temporales de desarrollo del proyecto, este diagnóstico participativo se llevó a cabo entre los meses de enero, febrero y marzo del año pasado, que fueron uno de los más restrictivos en cuanto a reuniones públicas y grupales por temas de seguridad sanitaria, por la pandemia. Entonces, se tuvo que reformular la metodología a un formato exclusivamente no presencial, por lo que se pasó a realizar entrevistas semiestructurales individuales en esos tres grupos focales que habíamos comentado al principio. También derivado un poco por esta situación de la pandemia, el proceso se llevó a cabo en dos etapas, dos fases y escalas cronológicas. Por un lado, primero, se hizo una presentación del proyecto a los entes públicos buscando un poco apoyo y difusión para el acceso al usuario objetivo, tanto en ayuntamientos como en CEAS, en grupos de acción local, a través de la diputación con su programa de vigente activo. Todo este ecosistema, digamos, de trabajadores y de técnicos que están trabajando en el terreno y que conocen al usuario último y que nos podían hacer llegar y animar a la participación ciudadana. Después de conseguir estos apoyos y de conseguir el consentimiento de las personas y el contacto, porque muchas de estas entrevistas se hicieron a través del teléfono, hicimos las entrevistas a los usuarios, como digo, la mayor parte de ellas de manera telefónica, pero también se lanzaron otros formatos, como fueron los formularios online o los cuestionarios en papel que se distribuyeron en los ayuntamientos y se recogieron al final del proceso. Los resultados del proceso participativo nos mostraron que, a pesar de las dificultades del desarrollo del diagnóstico, sí que hubo una representación diversa en cuanto a las localidades que accedieron a la encuesta o a la entrevista con realidades muy diferentes, también pudimos observar, tuvimos un rango amplio de edades de personas mayores, llevando hasta entrevistar a personas llamadas supermayores o tercera o cuarta VG de 85 años y más, y también pudimos hacer una categorización tipológica de los servicios y productos que están trabajando en ese ámbito de estudio. Después, también se realizó un poco un análisis interpretativo del discurso de estas entrevistas a través de una estructura DAPO, donde se identificaron puntos positivos, negativos y posibles necesidades o problemáticas, y se extrajeron ciertos temas principales para después trasladarlos a la plataforma digital. Estos temas los resumimos en cuatro. Por un lado, la heterogeneidad que existía en las limitaciones para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, que tiene que ver con problemas de salud o con características físico-cognitivas del usuario, y que, por tanto, derivaban en diferentes tipos de cuidados, tanto en tiempo como en características. Algunas personas necesitaban cuidados puntuales, otros de larga duración, algunos de acompañamiento, otros simplemente para realizar una actividad concreta. Eran como un rango de cuidados que, desde la administración pública o lo que existía ahora mismo en el ámbito de estudio, no se estaban cubriendo. Es como que solo hay como una tipología que está más o menos establecida, la asistencia domiciliaria, pero el resto se suelen buscar a través de apoyos informales. En el siguiente punto también se identificó una falta de accesibilidad a diferentes actividades del desarrollo de actividades instrumentales de la vida diaria, especialmente recuerdo que se hablaba de transacciones monetarias, que era difícil hacer por esta desaparición paulatina de las sucursales bancarias de las localidades rurales. También había dificultades en la tramitación de ciertos papeles administrativos, en la gestión de las citas médicas, que en esa época también se estaban llevando a través de consulta telefónica, en el acceso a las consultas presenciales. También había reivindicaciones de cara al acceso al transporte público, que a pesar de que ahí está instaurado el transporte a la demanda, no estaba sirviendo a todas las localidades por igual, y había problemas de comunicación y de entendimiento también con los propios conductores o con la gestión de este transporte. Otro de los temas que apareció en el desarrollo de las entrevistas, que quizá también tiene que ver un poco con la etapa en la que se desarrollaron, pero que creo que es extrapolable al resto de situaciones, es que había una carencia de oportunidades en el acceso a espacios de participación social, de ocio y tiempo libre, pero también de espacios productivos, como es que hemos hablado esta mañana, de espacios para networking o espacios y acceso a recursos formativos. Y, por último, esto sí, poniendo la balanza un poco en el lado positivo, así que es verdad que se revelaban como fuertes lazos de apoyo mutuo, de tejido vecinal y también asociativo, sobre todo en el ámbito del mantenimiento de las tradiciones y del cuidado de las festividades. Con todos estos cuatro temas, lo que hicimos fue intentar trasladarlo al formato de la plataforma digital, intentando hacerlo lo más comprensible, organizado y elegido posible, pero también dándole la forma de un tipo de buscador web, que eran un poco las condiciones que nos proponían desde la parte técnica de desarrollar la plataforma digital, que aquí simplemente le trasladamos este conocimiento para que los desarrollaran. Al final, ¿cómo se distribuyó? Pues hicieron tres grandes bloques. Por un lado estaban los intercambios, que era como la parte fuerte de la plataforma, donde están toda esa parte de ofertas y demandas de servicios y productos, pero también de utilizos insistenciales. Está, por otro lado, el bloque de experiencias y de información. Y, por último, bueno, en ese bloque de experiencias, la idea es poder compartir, crear una red online de tejido, también social, intercambiar conocimientos, poder visualizar proyectos de éxito, buenas prácticas, llegar a la información sobre ayudas de servicios sociales, informaciones útiles, incluso poder publicar eventos de promoción de alguna de las localidades internas, etc. Y, por último, el tercer pilar, que también nos parecía importante, que es el tiempo solidario o el banco del tiempo, que era el de crear un espacio donde poder intercambiar a través de un truque no monetario tiempos que tienen que ver también con acompañamientos, con compartir conocimientos, saberes, y poner un poco en valor, sobre todo, ese ecosistema de cuidados y ese tejido original que existe, poder visibilizar. Ahora mismo la plataforma está en la fase de piloto y se está gestionando por parte de la población, ya está en abierto con una URL pública para todo el mundo, y nos parece muy importante recibir ese feedback o esa retroalimentación por parte de la población para poder definir y ajustar finalmente el producto final. Pero también queremos compartir algunas dificultades que nos hemos encontrado durante el proceso, como son, efectivamente, que también se ha hablado esta mañana, la existencia de un abierto digital, no solo en el manejo de estos dispositivos por parte de la población adulta mayor que existe, sino también por la mala cobertura de red que hay en el ámbito rural, especialmente en la zona alta del valle, y que si queremos seguir trabajando en el desarrollo de estas aplicaciones digitales en el ámbito rural, deberíamos primero empezar proveyendo de esta red, de este recurso. También se ha revelado como necesaria la personalización de las soluciones basadas en las FICs para las necesidades de cada uno de los usuarios y las capacidades de cada quien, y se entiende como fundamental que el lanzamiento de estos productos vaya acompañado un poco por una difusión lo más amplia posible para poder llegar al usuario último o a esa red que lo acompaña, porque sí que en el proyecto también se entendía que quizá no tenía que ser el usuario último al que manejara esta plataforma, sino que podía ser un cuidador, un familiar o alguien que estuviera acompañando. Y se debería de acompañar con algunas acciones de pedagogía, de cómo hay que usar esa plataforma, cómo hay que usar ese dispositivo, cuál es el uso. Por último, lo que estamos trabajando ahora mientras esperamos ese feedback, es un poco cómo gestionar la sostenibilidad futura de la aplicación, que nos parece que debería ir hacia la gestión de una administración pública que tenga competencias en el desarrollo local, como puede ser una diputación provincial. Y también nos parece que este tipo de aplicaciones da cabida a la implementación de otras funcionalidades, como un observatorio, por ejemplo, de adaptabilidad de los espacios, en el que se puedan definir y medir ciertos indicadores. Y, de momento, hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.